¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los muebles les dejan... Llevemos el sillón que nos va a servir. No, le tengo que dejar todo a la dueña en forma de pago. A mí no me importa, por mí que se muera. ¡Carolina! ¿Qué? No. Ay, no, perdón. Mi gruixas. Buen día. ¿Seguro van solos? Pero, ¿por qué? Yo a veces te juro que no te entiendo. Hace cuánto, 20 días más o menos, le hiciste un discurso de la importancia de tomar rachos de colectivo. Está bien, pero no había pasado de papá. ¿Dónde estás? ¿Eh? Ay, no. Me hizo retarde. No, no, no. No, me quedé redormida. Perdón, me tengo que ir. No, no, pará. Bajá a un cambio, ¿sí? Sí, sí. O si querés, poné quinta, pero conmigo. Vamos a algún lado. ¿Qué te parece? Me gusta, tipo todo el Maylouis, así, barranco, precipicio. Contá conmigo. Me encanta. Ok, sí, el barranco te la debo. Dale. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Llaves? ¿Llaves, Lena? Llévate algo, dale. Te quiero. Yo también. Vamos. Chao. Me mandan una ubicación y me avisan cuando llegan. ¿Está bien? ¿Los dos? Ok. Bueno, vayan. Vale. Vale. Ay, pero vamos. ¿Qué van a llegar? Mandamos ubicaciones. Y agarrá la mano cuando cruces la calle. Eso. Música Son una máquina de juntar basura, ¿no entra todo eso en mi casa? Bueno, pero si entra en tu auto, entra en tu casa. Aparte, no importa que la casa sea chiquita porque el corazón es grande. El tuyo, amor. Apúrense. Sí, ya... Dale. Que sea rápido, mejor. Vamos. Vamos. Gracias. Por acá, por favor. ¿Conoce hace mucho a Pedro? Sí, somos amigos hace muchos años. Imagino que a Fausto también, ¿no? Sí, realmente mucho. Sí. Adelante. ¿Martina? ¿Qué hace ella acá? No, 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 no. Yo con esta mujer acá no tengo nada que hacer. Demasiado compartimos nosotras. Perdóname, no sabía que venías. ¿Qué es esto? Me dijiste que hubiera una reunión del estudio. Te podés calmar. Doctor, por favor. Esta reunión la pedí yo. Pedro fue convocado en igualdad de condiciones con ustedes y tuvo la amabilidad de convocarlas. ¿Y se puede saber para qué? Básicamente... No, perdón, pero yo no puedo. La verdad, no puedo. No. No te preocupes, me voy yo. No, pará. Pará que nos explique, no entiendo nada. Callate, Martina, que vos hiciste lo tuyo ya, ¿eh? ¿Yo qué hice? A ver, ¿qué es lo que hice? Hace 15 días que te estoy llamando y no me atendés el teléfono. Bueno, será que no tengo nada que hablar con vos, ni nada. Yo me voy, sigan ustedes. Fausto nos dejó un video. Lo que estoy sudando es mi vida. ¿Le doy una mano con esto? No. No, está bien, gracias. No, sí, que ayude. Por favor, ayúdanos. ¿Los ayudás, por favor? Es la primera vez en mi vida que voy a tener una planta. ¿Qué? ¿Y cómo vas a trabajar en un lugar de plantas? Y bueno, de algo hay que vivir. Tal cual. Es una buena frase esa. Gracias. Me encantan las plantas. Podemos tener un montón de plantas y yo las puedo cuidar un montón porque son seres vivos. ¿Vos sabés que son seres vivos? Sí, vamos a tener plantas solamente si las cuidás vos. Permiso. Gracias. ¿Qué podemos entrar? Esta entre las dos. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cosas que traen, eh? Sí. ¿Quieren ayuda? Por favor, sí. En un rato vengo y ayudo. Pero vos ofrecés y quitás la ayuda en un segundo. No, estoy ocupada. Llegame una cosa. Por favor, llame de la otra. ¿La gusto? Sí, sí, sí. Es un segundo. Mirá que es duro, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo traigo. Para. Bueno. ¿Y esto qué es? Adentro de las cajas hay un pendrive para cada uno. Eso, Jaimovich, ¿por qué? Antes de irse, Fausto me dio estos archivos de video. Y me dijo que se los diera si le llegaba a pasar algo. ¿Y no nos lo podía dar por separado? Luján, no metamos a Jaimovich en el medio del lío. Por lo que veo, estos archivos son todos iguales. Así que a partir de este momento pueden hacer lo que quieran. Bueno, yo lo voy a ver sola, así que... Les sugiero que lo vean juntas. Véanse las caras, aprendan a convivir. Y yo tengo el mío. Porque este no es el final de la historia, es el comienzo de una. Así que si quieren, se sientan y lo vemos todos juntos. No. Sí, por favor, dale, dale. ¿Sí? Se sientan y lo vemos todos juntos. Claro, por favor, lo sentamos. Porque tiene que seguir chateando ella. Está con un contenido snack divino. Vos se te ve todo. Estás con un tipo, ¿no? Ay, que te metés. Que te metés en mi vida. Tengo una vida que bastante cambiada y bastante cagada está. Porque yo antes pasaba a música. Gerencio un local ahora. O sea, veamos el video y nos vamos. Hola. Si están viendo esto es porque no puedo hablarles personalmente. Y porque se merecen que les dé una explicación a todos. Es evidente que hice todo mal. Que a vos, Pedro, te complique con el estudio. Y que a ustedes, Martina, Luján y Clara, las engañé. Y no las quise ni las respeté como se merecen. Yo no puedo. Y sé que voy a pagar por eso. Pará. Pará, Pedro. Y está bien que pague por eso. Pará, 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 Pedro. Pará, que no puedo. ¿Te das cuenta de qué falta es mi marido, che? Que si hay algo que tengo que saber, quiero que sea sola. No con ustedes. Muy cómodo. No, déjame sola. ¡Machi! Qué linda. Mucho, ¿no? Demasiado. No, digo, lo que se le viene a usted, de la mudanza, el tema de la declaración, ¿hay alguna novedad de eso? No, todavía nada. No nos llamaron, pasaron como 15 días, no sé. Bueno, la vida nunca es así de fácil. Ay, la escucha como pisa. Déjame que te ayude. Yo puedo, yo... Bueno, es que no sé qué tiene, Karo, ¿qué pusiste? ¿Arriba? Sí, gracias. Ah, son mis películas y son... Me encanta tu casa. Qué hermosa es, me encanta. Tiene colores, tiene libros. ¿Sabés lo que le haría? Origami. Unas grullas. Bueno, los colgamos en la ventana o en la puerta, te van a encantar en la cocina, en la heladera. Claro, dale. Ya está, ya está. Ah, nada. No. Pero no las viste, las hago muy lindas. Voy arriba a ayudar con algunas cosas. Ah, llevo el cuadrito. Dale. Me encanta. Bueno, toma. Hacé una copia para vos, una para tu hermana, yo tengo un almuerzo enfrente. ¡Au! Bueno, bueno. Ay, amor, no puedo respirar. Estoy muy emocionada, muchas gracias. Esto que hiciste por nosotras no me lo voy a olvidar nunca. Tenés un corazón enorme, Paula, te quiero mucho. Bueno, yo... ¡Uh! Bueno, bueno. Ya está, yo también. Me voy a hacer las copias. Ay, me hiciste mal, Karo, directamente. Aquí el que se va sin que le echen. ¿Volviste antes? ¡Uh! Mensaje de la señorita Rivero. Mi cuñado muerto ahora dejó un video. No doy más. Si no volvés, me emborracho con vino de otra bodega. Ajá. Sonaba un poco amenaza, ¿no te parece? Es un aviso. ¿Un aviso? Y sí. Entonces, suerte que pude adelantar la vuelta. Suerte, ¿no? Hola. Hola. Así que, ¿hay otra bodega en mi lugar? Sí, muy buena. ¡Guau! Te juro. ¿Quieres hablarme del video ese antes o después de que nos emborrachamos? Quiero hablarte del video ese. Nunca quiero hablarte del video ese. Nunca. No, no, no. ¿Tan malo es? No me digas más. ¿Habla de la causa? No. En realidad fue como una especie de despedida. Tampoco sé demasiado porque no lo terminamos de ver. Fue un escándalo con mi hermana. ¿Quieres que terminemos de verlo? No. ¿No? Definitivamente no. ¿Martina? Quiero que se llame Martina. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Martina? ¿Martina? Hola, Martina. Soy Renata, tu hermana. Te estoy esperando. Allá te dije que no tiene nombre. ¿Y cómo le vamos a decir cuándo no es acá? ¿Martina? Acá estoy. Perdón. Perdoname, estaba en el baño. No, todo bien. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Perdón. Pasa. Perdona. ¿Así que la vida nunca es fácil? ¿Qué? Lo que dijiste abajo. Ah, no, pero no. No, no, fue una frase de pavada, sí. ¿Te pasó algo? Ah, no. No, no. A veces pienso cómo pueden pasar tantas cosas en una sola vida, en la vida de una persona, en mi vida. La vida te pasa por muchos lugares. Pero ahora estoy bien. Voy a buscar las cosas abajo. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué sé yo? Si no aparecen los documentos, mal. Y el video, muy emotivo y... Pero no hay una pista de dónde están los documentos, así que no tengo idea. Perdón. Bueno, no me pidas perdón. Estoy cansado de que me pidas perdón. Tampoco soy la culpable de todo, pero... Ah, ¿no? No. No, porque me haces sentir como si fuera la culpable de todo. Y bueno. Vos también podrías pedirme perdón a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacerme pasar por esta situación no da. ¿No da? No. ¿Qué crees que te pide? Bueno, perdoname. Estoy pensando en el bien común. Disculpamos. ¿El bien común? Sí, en el bien común, en el bien de todos. No, pensé que yo era especial, como, no sé, soy tu amiga. El otro día me dijiste que te importaba, que me querías. ¿Sí? Me importaste, quiero. ¿Qué querés que te diga? Luján, te dije todo lo que tenía para decirte, no tengo nada más para decirte que te tengo que decir otra cosa. Clarita. Miguel. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Justo te vi el auto estacionado, la camioneta y paré. Ah, sí. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Sí? Sí, sí, estoy hoy, no sé, pero le voy a comprar un laburito del día, estoy, estoy cansado. Tenés cara de cansado. Se me nota, ¿no? Mucho, sí. ¿Qué te sodía que no...? Sí, bueno, el calor también. Sí, mucho calor. ¿Te ayudo con lo...? No, no, ya estás cansado. ¿De verdad? No, Miguel, de verdad. De verdad, muchas gracias. Cualquier otra cosa que necesites, me lo deís, me lo decís. ¿Se entiende? Disculpame, cuando vos me decís cualquier otra cosa que yo necesite, puntualmente, ¿a qué te referís? De chico, de chico laburaba con mi viejo. ¿Eh? Que hacíamos los jardines del barrio y que yo de planta sé mucho. Ah, ¿sabés de planta? Sí, de flores también, sé un montón, sí. Ay, ay, qué lindo. Él era oficial albanito, a mí me enseñó la profesión. Le debo todo a mi viejo. Un crack, una persona espectacular. Sí. Se me fue. Ay, Miguel, no sé. Igual, te digo una cosa, lo disfruté muchísimo. Eso es importante. Sí, lo disfruté mucho igual. Eso es lo importante, sí. Uy, perdón, no, no, no. No, que no quise. No, perdóname, de verdad. Que te conté lo... Te pido perdón. No pasa nada, Miguel. No, pero no quería, no quería eso, malo mío, no querías. No, soy yo, soy yo. No te lo tenía que haber contado. Me parece tan injusto, tan injusto que a la gente buena siempre nos pasen cosas malas. No, es como... Es injusto. Fausto se mandó a su macana. Oh, su macanota, está bien. Pero era un buen tipo, era una buena persona. Y hace 15 días que la gente sigue su vida como si no hubiese pasado, pero para mí, para los chicos, nuestra vida se quebró, ¿sabés? Sí. Yo quiero saber quién mató a mi marido. Vos tranquila. ¿Quién fue? Yo te voy a ayudar con todo. Tranquila. Tranquila. ¿Vamos a tomar algo? No. Eh, dale. No. ¿Por qué no? ¿Qué tenés que hacer? ¿Por qué no? No porque estás enojado o porque tenés alguna cita con alguna chica de la... ¿Perdón? ¿Perdón qué? Te jode. No, no. Natalia me contó que estás como muy requerido, la estás rompiendo, ¿no? Natalia lo que tiene es tiempo libre y yo estoy trabajando en la semencialidad. ¡Qué caradora! Pará, yo te vi con una chica entrando ahí muy chichoneros. ¿Y? Está todo bien igual. ¿Y? Tu vida, todo bien. Obvio que hago mi vida. Es mi vida. Obvio, está perfecto. Lo que no entiendas es por qué laburás ahí y no laburás en tu casa. Porque tenía un buffet. ¿Vos te acordás que yo tenía un buffet? Sí, me acuerdo. ¿Querés que te pida perdón de vuelta? Sí, quiero que me pidas perdón ahí. Perdón. Está bien. ¿Por qué no venís a laburar a mi casa? Yo tengo todo organizado. ¿Podemos laburar ahí? ¿Qué? ¡Ni en pedo! ¿Por qué? ¿Por qué no? Se merecen que les dé una explicación a todos. Es evidente que hice todo mal. Las engañé y no las quise ni las respeté como se merecen. Y sé que voy a pagar por eso. Yo en tu lugar estaría ansioso por saber qué dice el vídeo. Es tu cuñado. Bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? Me harta el tema ya. No, de verdad. Es que me fascina. Es como... Como el capítulo clave... ¿Aquí lo llaman novela también? Sí. Es como el capítulo clave de una novela. Una novela muy mala que no sé si me divierte tanto que prefiero hablar de otras cosas. ¿Y sí? Vale. Haremos de otras cosas, pero después, después... Después... ¿Qué? Lo podemos ver juntos. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que hace 15 días que no nos vemos y querés hablar. ¿Entendés por qué me caen tan bien las mujeres? Porque los hombres son más raros. Después dicen que las enroscadas somos nosotras. ¿Qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? Vale, perdona. Bueno, no, todo bien. ¿Quieres que me haga mujer? No, me voy a hacer mujer. Es buena esa. No me lo digas dos veces porque yo tengo el cambio listo. Hermosa. Vale, perdón. ¿La tendré? Sí. Sí, obvio. Vale, perdón. Cuando te llamo, atendeme. Me conoces. Sabés que no voy a dejar de llamarte hasta que me atiendas. Me estoy yendo para casa. Te veo ahí. Vale, está bien. Voy en un rato. Anda, si tenés que ir, ¿eh? Todo bien. Pero le dije que iba en un rato. No, ahora. Ajá. Gracias. ¿Te puedo pedir sal? No. No vengas a pedirme un jazmín. Lo agarro solo, no te preocupes. Te lo voy a cobrar. Intentalo. Rata. Algo se me va a ocurrir. ¿Quieres atender? O atender o cortar, porque es... Ya, sí, sí. Vale. Vale. Sí. ¿Cómo va la convivencia con Romita? Bien. Muy bien, por suerte. Estamos muy bien. Bueno. ¿Qué importa un carajo? Dejadme pasar. Yo le dije que no podía pasar, pero no sé, no sé, el pato vica de nadie acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Martina Rivero? No pienso ir al local, lo acabo de decidir. Me voy a quedar acá. Ya está, pues no va a ir. Me tomé dos semanas. No, es que tampoco puedo no ir. Como que no me descansó el cuerpo, siento. Tengo que ocupar de todo, de las cuentas, de los números, los patos. O sea, no sé cómo voy a ser. ¿Quieres que te ayude con los papeles? Por ejemplo, soy bueno, ¿eh? No. No, igual lo voy a poder resolver, pero bueno. El viaje que voy a hacer después de esto. Olvídate, no me vieron nunca más en la vida. No, besitos a todos. El viaje que vas a hacer conmigo, te refieres, ¿no? Ah, ya. Sí. Se me ocurre un sitio ya más especial. Ah, sí. ¿En dónde? Está en Formentera. Es un anfiteatro. Muy bonito. Para ver unas puestas de sol. Qué lindo. Sí, y llegan conciertos también ahí en directo. Me gusta. Muy bonito. Para mí es toda una excusa igual que estás haciendo para presentarme a tu mamá y a tu papá. No, ¿qué? No, 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 para nada. Sí, sí. Ni siquiera están ahí, están en Madrid. No. Volamos directos, hacemos Ezeiza e Ibiza. Ezeiza e Ibiza, me gusta. Ahí hay seguro líneas directas. Va. No pienso detener, ¿eh? Te aviso, lo voy a dejar sonando ahí. Ya, ¿sabes que yo igual debería encender el mío? No. Sí. Yo también trabajo, ¿sabes? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? Hola, ¿cómo va? El vehículo con el que me seguiste es color naranja. Ya sé que me estás siguiendo. Dale, aflojada, por favor, te pido. Ya la justicia me declaró inocente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? La justicia a veces se equivoca. Es lo que tenemos. ¿Qué preferís, la justicia por mano propia? No me corras con eso. ¿Sabés qué? Me dejas pasar, por favor, que no tengo que... ¿Qué es esto? Miren ahí. ¿Ah, sí? Lo perdí hace una semana, lo renové y justo me llaman y me avisan que tenían el mío. Lo vine a buscar y acá tengo dos. ¿Te diste cuenta que me dejaron sonreír las dos veces? Porque no son las mismas fotos, parece, pero no es la misma. ¿Sabés que no te creo nada? Venía a comer a casa esta noche. Pero vos te volviste loco, ¿qué me decís? No, no me volví loco, al contrario, estoy más cuerdo que nunca. Lo hago para que nos llevemos bien. No me gusta estar mal con la policía de mi cuadra. Vení, cenamos, te das cuenta que no hay nada que esconder. Te espero a las diez. Nueve y media. Nueve y media. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, 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 dale. Dale, dale, que no me caiga, no, para, para. Ahí, ahí está bien. No tenés que llorar, te tenés que enfocar, si no el cuerpo no lo asimila, Facundo, dale. Dale que está bien, dale. ¿Sabés por qué yo no sirvo para esto? Porque mi vida es otra. Yo tengo que estar sentado, no sé yo, mirando series y comiendo papas fritas. No, no, no te tenés que deprimir. Escuchame una cosa, estamos por salir a correr con los muchachos. ¿Por qué no te venís? Bueno, muchachos, vos, ¿y qué, vos vas? Vení conmigo. ¿Al lado tuyo? Al lado mío, dale. ¿Viste a alguien que agarró mi mochila cuando fui al baño? No, Andrew. Viste que cuando yo corro, me enfoco en lo mío y nada me saca de mi eje. ¿Qué pasa? Bueno, seguí, seguí, seguí. No te enfríes que ya estamos por salir, dale. Una leyenda japonesa dice que cuando querés que algo se cumpla, tenés que hacer mil grullas. Bueno, no me iba a poner a hacer mil grullas. ¿Te gustó la sorpresa? Claro. ¿Fuiste vos? ¡André! Es muy linda. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Son grullas japonesas. ¿Odiás Japón o te gustó Japón? Andy, ¿me bajás la velocidad? Llamala y decile que venga. No le hables así a mi empleado. Ah, ahora él es tu empleado. Qué fácil, que te arreglaron a vos. ¿Qué? Ah, vos sos un desubicado total. Tranquilízate que estoy tratando de ubicar a Martina. No, me tranquilizo un carajo. ¿Vos quién sos? ¿La esclava de la torranta esta que nos robó todo? Ay, por favor, retirate de acá. Por favor. Mira, no me voy nada acá. Haceme el favor, sí. Vos no le podés hablar así. ¿Vos qué te metés? ¿Quién sos? Me meto porque es mi mujer. Y dijo que te vayas. Andate. Menos mal que se fue, ¿no? ¿Por qué dijiste eso? Yo me puedo defender sola, ¿eh? Ya sé, pero ¿no viste cómo te estaba hablando? Sí, sí, ya sé. Digo que dijiste que era tu mujer. Sí, bueno, ¿qué querés que le diga? Que soy el padre de tu hija. Le cuente toda la historia familiar. Está bien. Gracias. Igual. Gaby, más pan. Dale. Muy malo. No, espera un segundo. No. En serio. Ay, tío. Yo también trabajo, ¿sabes? No entiendo, te juro que no entiendo. Ey, ¿qué pasa, Paula? ¿Eh? ¿Cuándo? Pero sigue ahí. Ok, voy para ahí. Dale, 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 dale. Yo no entiendo el joda. ¿Qué pasa, problemas? No, el abogado de los otros damnificados de la obra que está en el local. ¿Y qué quiere? ¿Qué va a querer? Plata. Y armar quilombo, obvio. ¿Quieres que te acompañe? ¿Querés? Pero no tenía que hacer algo que hacer. Lo cancelo. Esa es la que tú. Me gusta. Vamos. Ya, nos vamos. Te pido mil disculpas, Iris. Es que, ¿sabés qué? No, no, no llego con la entrega. Y cosas, cosas, complicaciones. Va, va. Dale, dale, dale. Mañana, mañana. Beso, beso. Oh. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo vas? Hola, bien. Quería saber cómo estabas. ¿Cómo puedo, Miguel? ¿Cómo puedo? Vení, pasa. ¿Sí, paso? ¿Pasamos ya, pasa? ¿Te puedo ayudar, Nalo? ¿Qué te pasó? Ah, tengo una pierna dormida. Ah. Sí, me podés ayudar. A ver, decime quién mató a mi marido. Ojalá, supiese, te lo diría. Bueno, no podés, entonces. No, no, mirá lo que tengo. La casa llena de plantas, de suculentas. A ver, ¿qué hago con tanta planta? No, 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 hay que ponerla en agua porque se van a manchitar, se van a morir, si no, ¿eh? ¿Pero qué agua? No, son de un pedido, de una entrega. No llegué a hacerla. No llegué a hacerla. ¿Qué sé yo? Y aparte no puedo. Mirá, tengo un dolor de cabeza, Miguel, que espero mañana no levantarme con una CB. No, no digas eso nunca. No llames nunca a la desgracia. No la llamo a la desgracia. Vienes sola todo el tiempo a la desgracia. Estás nervioso, Sara, no me va a pasar nada. Vos quedés tranquila. Ahora me va a pasar a la dirección, yo te llevo a las plantas a la dirección que vos me decís. Sí, sí, a mí no me cuesta nada. No, Miguel. Ya está, la voy a llevar, ya está. ¿Ves lo que sos? ¿Qué? Un divino sos. ¿Por qué hacés todo esto por mí? A ver. Para demostrarte. ¿Qué? Que a la gente buena también le pasan cosas buenas. ¿Qué pasa, Caro? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, no, no yo. ¿Te dijo algo? Caro, ¿te dijo algo? Dice un regalo a Andrés que no le gustó. No, sí, que le gustó. Sí, es hermoso. Lo que pasa es que vos, ya te lo expliqué, no te podés meter a revisar las cosas de los demás. ¿Y cómo hago una sorpresa si no reviso? ¿Qué? ¿Le pregunto? Antes, de sorpresa, es un regalo. No, no, bueno, pero no podés. ¿Cómo se hace para que alguien guste de vos? No, yo no tengo ni idea, mi Julián. ¿Hace cuánto que no me llamás? 15 días. 15 días. Y unas horas. Y no se sabe porque no es como una ecuación exacta que uno dice desde tal forma. Esto es muy lindo. ¿Este qué lindo lo que haces? Ah, lo hago yo, son grullas japonesas. ¿Te gusta Japón? Sí, te hermoso. Sí, yo. Si te gustan, te regalo, Tomás. Me encanta. Vamos a hablar afuera que tengo miedo. Sí, te regalo. Yo también hago el espalda. No, 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 no. No, 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 no. Venga, que suene, que suene, porque si no estás como con el teléfono en la mano. Igual es de la guía. Un toque más. No, sí, estoy bien. Relajada. Dame, relajada. Como no te importara. Hola. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien acá, dando unas clases. No estás. Sí, súper, súper bien. Decime. Sí, puedo. Sí, 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 dale, dale. Perfecto, entonces hoy es la noche y hacemos una cenita. Tranqui, dale, te mando un beso grande. Chao, chao. Bien. ¿Cómo estuve? Tranqui. Sí, hermosa. Le mentiste. No. Me encantó. Para mí es esto que trae suerte. Es muy bueno. Sí, es que trae suerte. ¿Sabías que hay una leyenda japonesa que dice que cuanto más grullas haces, más rápido se te cumple el deseo? Me encanta. ¿Entendamos? Lo voy a quedar. En serio. En serio. En serio. A ver, bueno. ¿Martina? Felipe, de momento. Felipe Iriate, encantado. Paula. Paula. ¿Me suena tu cara? Ya, estabas el día que pinchó Martina en el evento que auspicie, el de las bodegas. Sí. ¿Eres DJ también? No, trabajo en redes. Va, trabajaba ahora, vendo acá flores. Vamos. ¿Estabas acá? Me tengo entrada. ¿Qué? Ah, ¿se presentaron? ¿Se conocen? Sí, sí. Claro, está bien. Perdón, necesito hablar con voz urgente de Riccardi. Sí, ah, me contó Gaby ya. Todo bien, yo me ocupo. Bueno. Bueno, los dejo solos. Por mí no hace falta que te vayas, te podés quedar. Paula, ¿la secas? Sí, ya sé que me puedo quedar. Pero me tengo que lavar los dientes. ¿No? ¿Qué le pasa? Ni idea. No se debe estar nerviosa por lo de Riccardi. Igual todo el mundo acá está nervioso todo el tiempo. Mira lo lindo de esto. Sí, muy lindo. ¿Viste qué lindo? Me encanta. Una amiga. ¿Querés un café? ¿Qué tal me queda? Me gusta. Bien. Uy, qué suave es este pincel. ¿Lo probaron? Mirá. ¿Qué onda está? Bien. Me gusta. ¿Eh? ¿Bien? No, qué marroncito. ¿No querés tener sexo hoy a la noche? Ay, Carolina. No puedo tener sexo. Voy a comer con un amigo. Igual, no puedo. Pero otra cosa. Por favor, está Carolina. No, no, por favor. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Escucha, no, igual, a ver, sí. Yo lo entiendo. Es complejo. Si vas a una cita y no sabés qué es lo que quiere el otro, qué querés vos. No está manchando todo. Ah, una cosa, yo que nada que ver, que Matías recién en una situación que no importa, dijo que yo era su mujer. Y eso es porque quiere tener sexo. Ay, no. Basta. Debe querer tener sexo. ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Horror! Es el papá de tu hija. Tuviste sexo con él. Sí, pero hace 80 años. Basta, no le hables de... Basta. Bueno, me voy. Me voy. Dale, chau. Dale, chau. Bueno, acordate de detalles y después me contás todo. No te voy a contar mis intimidades, Caro. Basta, cortala. Chau. 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 Bueno, arroncito. Sí, vení que te... Una cosita nada más del pelo. A ver. ¡Ah! Después. Bueno, ahí estás. Estás muy monja, sino muy policía. Ay, ahí estás hermosa. ¿Ahí? Sí. 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 ¡Ahí está hermosa. Chau. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Paso, ¿eh? Paso, por favor. ¿Sí? Sí, Diego. Bueno, tranquila. Llegaste bastante antes. No, media horita llegué antes. No me parece mucho. No, bueno más. No, bueno, pero dicen que es tan grave llegar antes como llegar tarde. Sí. Igual vos no tenés nada que esconder, así que no te afecta, ¿no? No, estoy limpio, oficial. Claro. Sí. Lo que pasa es que no me dejaste ni tiempo para pedirle de comer. Tenés mal estacionado el auto, ¿eh? Está tapando una rampa. No va. ¿En serio? ¿Me viniste a multar? No, no me viniste a multar. Vos viniste a requisar. Vos lo que querés es vigilarme. Nada más. Ah, sí. Y no entiendo cómo va a ser la cosa. Vos vas a burlarte de mi trabajo todo el tiempo que yo esté acá. Porque si es así, la verdad, prefiero irme y la solucionar. Ah, no, no, no me estoy burlando. Hablemos. ¿Cómo está el tema de la casa de tus viejos? ¿Ya pensaste qué reforma querés hacer? No, no voy a hacer reforma al final. ¿Por costos? ¿Querés que te ayude con el tema de costos? No, 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 porque me arrepentí. Sí, no lo voy a hacer porque me arrepentí. Te arrepentiste. Para mí es toda una excusa. Entonces, para entrar a mi casa. Me arrepentí, te dije, ¿no escuchaste? Me arrepentí. ¿Querías verme? Me lo decís y listo, si querías verme. ¿Que yo quiero verte a vos? ¿Qué tiene de malo? O sea, vos me estás diciendo que yo vengo acá porque tengo ganas de verte a vos. Ay, ¿sabés qué? Me muero de ganas de verte a vos. Mirá, ¿querés que te muestre cómo me muero de ganas de verte a vos? Por favor. Romy. Romina. Romina. Hola. Hola. Bueno, ya sé que no te gusta la comida comprada, pero me pareció que no estábamos para cocinar. No sé qué decís. No, está bien, Ine, no importa. ¿No importa qué? ¿Desde cuándo no nos importa la comida? Igual compré cositas ricas en el árabe. No sé si vos tenés vino. Me pareció que tenías la última vez que vine. No, Ine, no vamos a comer. ¿Qué? ¿Ya comiste? ¿Me dijiste que íbamos a comer? No, te dije de hablar y vos te invitaste sola. Pero cómo era el plan, ¿no? Te dije hablar. Yo hubiera preferido ir a un café en otro lado, no sé, pero te inventaste toda la peli. Ay, Juli, ¿por qué no me paraste antes, no? Porque es muy difícil parar, Inés. Mirá, yo quiero cortar. De verdad, yo sé que dimos mil vueltas, pero si no te respondo los mensajes es por algo. Bueno, disculpame si te molestan mis mensajes. La última vez que me mandaste me entró cuando estaba justo con alguien y no la quiero lastimar. Y le dije que iba a hablar con vos. No, estabas con... Está bien. ¿Qué es? ¿Qué es más divertida? ¿Te divertís más? No es eso. ¿Te pasas mejor? No es eso. Olvídate. Me olvido. Sí, mejor me olvido, ¿vale? Hagamos eso. Mejor me olvido. Seamos solo amigos. Y me sacas un peso de encima también. Gracias. Chau. ¿Qué haces? Nada. Nada, nada, nada. ¿Qué haces? Último minuto, ve que si querés podés. ¡Bien, carajo! Hola. ¿Cómo estás? Están un poco secas. Yo bien. ¿Vos? ¿Qué haces? Miraba la plantita. ¡Cállate, que se escucha todo! Hay una señora acá encima que no sé quién es. ¡Gol! ¡Sí! ¿Te podés callar? Vamos, carajo. Último minuto. Ganamos. ¿Qué es más? Ganamos. 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 ¡Papá, papá! Salí. ¡Vamos, ganamos! ¡Salí, papá! ¡Basta, basta! ¡Basta! Me dieron un gol. Sí. Último minuto, pum, adentro. Te presento a mi hija, Camila. ¡Ay! Lindo nombre, Camila. Gracias. Hermosa. Gracias. Clara. Papá, me estoy muriendo de hambre. Sí. ¿Podemos pedir algo? Sí, pedimos. ¿Qué? ¿Empanaditas, pizza? No, empanaditas, pizza. Comida china. Esa. ¿Sí? ¿La pedís vos? ¿La se la gamba? Bueno, sí. Sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Querés quedar a comer con nosotros? No, no. Amiga china, comemos relajados, sin palitos, sin nada. Ah, no, no. ¿No tengo contenedor? No, 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 no. Compré un vino fino, espectacular. No, no, es que tengo acá, me hice un plorama. Es mejor que el teléfono. No, no está bien. Sí, sí. Disfruta con tu hija en la noche. Ah, bueno. Hasta luego. Chau, chau. 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 ¿Quién es? Caro. Ah. ¿Podemos ver una peli juntas? No, gordita, me estaba por ir a dormir. Bueno, pero vemos una peli cortita, una de una hora y media, una hora treinta y cinco, o un capítulo de alguna novela. Ay, pero de verdad, ¿es bueno que es a tu cuarto, amor? Porque me da miedo ese cuarto y aparte no tiene televisión. Ah. Ah. ¿Eso fue un timbre? No, los bomberos. Ay, odio el fuego. Una ironía, amor. Una. Bueno, dale. ¿Dale qué? Anda a tender. No, mirás, eres un ladrón. Mirás por la cosita. Ay, Clary, hace falta. ¿Qué? ¿Venís a putearme? No, no, no. Bueno, porque no quiero decirte. Bueno, no vine. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, no puedo, Martina. ¿Qué? Que no puedo ver el video sola. Ah, bueno, no. Yo no puedo ver el video ni sola ni acompañada, si te digo la verdad. O sea... Qué fácil, ¿no? Qué bueno. Qué distinta. Vos siempre así, libre, diciendo lo que sentís, like, no like, no yendo a estar con la familia, siempre yo, con mis hijos, vos libre. ¿Y sí? Bueno, me pareces un poco desalmada. Bueno. Sí. En cambio, yo siempre estando, pensando en mis hijos, en mi marido, en mamá y papá, ¿te parezco un bicho? ¿Por qué? ¿No? No. Y tampoco soy una desalmada y tampoco soy tan libre como vos pensás. Y que un bicho, porque por ocuparte de tu familia, yo si tuviese hijos haría lo mismo, así que no. Bueno. Parece que al final, hacemos lo que podemos. Y lo que queremos. Porque lo elegimos. Ojalá pueda elegir lo que quiero ser, ¿no? Y sí, vas a poder, si querés. Es tiempo, Clary. El tiempo nos cambia a todos. ¿Estás llorando? No. Hola. Si están viendo esto, es porque no puedo hablarles personalmente. Y porque se merecen que les dé una explicación a todos. Es evidente que hice todo mal. Que a vos, Pedro, te complique con el estudio. Y que a ustedes, Martina, Luján y Clara, las engañé. Y no las quise ni las respeté como se merecen. Y sé que voy a pagar por eso. Y está bien que pague por eso. Pero quiero que me crean. Por favor. Si no les digo la verdad, es porque estoy en riesgo y porque no quiero que ninguno de ustedes esté en peligro. No por otra cosa. Se lo juro por mis hijos. Yo no sé qué va a pasar conmigo mañana, pero necesito que me perdonen. Vos, Pedro, perdóname. No te quise meter en este quilombo. Martina, yo sé que nunca confiaste en mí y que el tiempo te terminó dando la razón, pero no quise meterte en todo esto tampoco. Perdóname, Luján. Perdóname, por favor. Y yo sé que no es fácil lo que te voy a pedir, Clara. Luján no tiene la culpa de nada de lo que pasó. Y con el tiempo vas a terminar dándote cuenta de lo que te estoy diciendo. Tenés que perdonarla porque yo la lastimé a ella y te lastimé a vos. Le pido perdón a las dos. Perdóname, mi amor. Nunca estuve a la altura de nuestra familia. Y nunca fui el hombre que te mereces. Yo no sé qué va a pasar conmigo, pero te pido que por favor cuides a nuestros hijos y que les digas que los quiero y que yo no soy una mala persona, ¿sí? Les juro que me hubiese encantado que las cosas sean de otra manera. Sin tanto dolor y sin tantas mentiras. Vení, vení, Romina Maldi. Estamos acá en la cama. Mirá quién era. Hola. Ay, no sabía que estaba en la costada. Si no, no venía. Qué pena. No, vamos a ver una película. Vení a acosarte con nosotras. Bueno, no te jode. No, vení. Bueno, qué bien. Porque la verdad que no tenía ganas de acostarme tan temprano. Me tengo un culito para allá. Yo sí, pero bueno. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo te fue? Bien, me fue bien. Bueno, fui, hice lo que tenía que hacer. Vamos. No, que no, no pienses raro. Hice nada, me fue bien, qué sé yo, no sé. Pero no quería dormir. No, está buenísimo. Ay, está mejor. Hola. Ah, pensé que... Sí. Vení, vení. ¿Cómo te fue con Julián? ¿Un culito para allá? Bien. Bueno, bienvenidas al Mono Ambiente. No, tranqui, normal, normal. ¿Vos cómo te fue? A mí me fue bien. Ay, qué bueno. Hice lo que tenía que hacer y bueno, me fui. ¿A vos bien? Sí, normal, tranqui, sí. Vamos a ver una película ahora. Igual ya que están todas juntas, capaz pueden ir a charlar a otro lado. Porque yo me estaba jodiendo. ¿Pero hay tele en el otro lado? No, este es el único lugar. No quieren que... Porque yo justo traje comida, porque lo dejé en la ladera, porque pensé que estaban durmiendo. ¿Quieren que la traiga? Sí. Nos encanta comer en la cama. Ah, y no quieren comer en el living. No, o salvo que vos vengas con nosotras, todas juntas. Ay, dale. No, pero pongamos que acá hay tele. No, pero nos quedamos acá, no tenés, hace un poco de calor. Bueno. Tenés el... ¿Saben qué? Me desvelé. Trae la comida y ponemos una película. ¡Bien! Ay, me encanta estar todas juntas. Ay, el pelo. Veinte años casada y no está a la altura. Escuchad, veinte años y se dan cuenta que no estuvo a la altura. ¿Qué es lo que más me dolió? Me puso a la misma altura que Luján. ¿Escuchaste? Hizo siempre lo mismo, Clarín. Siempre. Siempre. Toda la vida fue así. Vive inteligente, vive sensible. Bueno, pero si usaste inteligencia así, haciendo valia a todo el mundo, sos un pelotudo, entonces. Bueno, sí. Sí, lo sé, por siempre me lo dijiste, siempre, ¿viste? Pensando en él. Siempre, vos sabés, que siempre, pensando en él, ahora no, pienso. El último regalo, por ejemplo, fue un sacacorcho de estos electrónicos. Qué linda. El anterior, la cafetera, brillosa, esa cara. Vos sabés que a mí el café no me gusta. Bueno, me lo regaló por el cumpleaños. Y sí. Ay, me gustó el café. Un boludo, ¿qué? No, lo que vos dijiste ese día. El, con el ego, el... El palo centrífono. Eso, muy... Ay, pero no extraño un montón, eh. Pero, escúchame, eso, eso fue Fausto. Todo eso, y un montón más fue él. Bueno, ahora pensemos que sos vos. ¿Qué querés ser? ¿Quién querés ser? ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué mal? No, no, Clari. Viviste toda la vida encerrada en una cajita de cristal. En un cuentito perfecto, impoluto, impecable. Ya está, la cajita se rompió. No está más, desapareció. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué querés ser? ¿Quién querés ser? ¿Qué querés hacer? Ay, no sé, Martín, hace muchas preguntas, ¿no? Bueno, permitite pensarlas. No estás sola en eso. Yo no te puedo ayudar más que en acompañarte. Si vos decidís meterte ahí y hacerte todas esas preguntas, yo voy a estar. Pero es un trabajo que es tuyo. ¿Sabés? Yo estoy. Ay. No quiero que yo... Son muy citas, mi hermanita. Te amo. Te amo. ¿Viste lo que le dijo? ¿Viste lo que le dijo? ¿Viste lo que le dijo? Cuidado, cuidado, la milita. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Trajiste helado? Me pediste chocolate, pero no traje. ¿Chocolate? Sí. ¿Nada? Nada. Ah. No. ¿Entonces? ¿Te acordás que me preguntaste si quería venir a trabajar acá? Sí, pero de día. Bueno, pero no. ¿No qué? No, no quiero venir a trabajar acá porque voy a trabajar en lo de Luciano, mi amigo, el escribano. ¿Te acordás? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? If you, if you could, return. Don't let it burn. Don't let it fade. I'm sure I'm not being rude. But it's just your attitude. It's tearing me apart. He's ruining everything. I thought you were so rude. I should have 21 years now and so do you. So why weren't you? Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Te sentís bien vos, te veo pálida Ah, te pone cancherito la pintura fresca He pocos sentidos del humor Por eso te deja siempre para lo último Anda, fresco y batata Tus paredes hablan de vos Decorralas con los nuevos colores de Recuplas Interior Con óptimo poder cubritivo Flow Pass es contenido to go Este verano, activa Flow Pass Y mira Flow donde quieras Sin gastar datos de tu personal ¿Qué haces? Para mí, la amistad está por encima de todo Bueno, por eso puede ser tu amigo Y puede pasar algo con él ¿Y qué? Porque pasa algo con él Deja de ser tu amigo, ¿no? No, ves, ahí está la diferencia entre vos y yo No sé quién sos Bueno, sí sé quién sos Me faltan pruebas, ¿eh? Sos tenaz Soy tenaz, no voy a parar No te quiero ver nunca más Si no fuera por vos Mi marido estaría vivo, ¿me escuchaste? ¡Basta! Ahora, Sol se arranca el evento ¿Van a venir? Sí Bueno, yo no Che, Inés Tu hermana ¿No vino? No Ah ¿Qué? ¿Vos viniste acá por mi hermana? Ah, podemos hablar toda la tarde de trabajo O hablar de lo que realmente tenemos que hablar Que es lo que pasó ayer Va, espera, espera Que yo pensé que iba a poder sola Y al final no puedo nada Yo también sufrí mucho Me pasaron un montón de cosas Estaba igual que hoy Sentía que nunca iba a poder salir adelante Y salí ¿Qué?